hola qué tal hermosos cómo están bienvenidos una vez más al canal espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y pues bueno el día de hoy les voy a mostrar unas compras que estuve realizando en la ciudad quiero mostrar unos aretes que me estuve comprando que me gustaron mucho ahorita como que nada muy de moda lo que es dorado y grueso me estuve comprando esos aretes ahorita les voy a mostrar unos más a detalle le compré igual unos a una clienta por eso les digo se los voy a enseñar más a detalle igual me estuve comprando esto todo esto lo compré en calle moneda ahí pues hay infinidad de tiendas y yo quedé enamorada estos que traigo el día de hoy son de baño de oro y les voy a mostrar varias joyerías que compré así ahora en diciembre en fin de año estuve comprándome yo algunos accesorios de joyería y en coppel pero igual son de chapa de oro no mentiras de baño de oro y también venden cosas de acero a un precio súper alto que sea yo igual me arrepentí porque me compré dos pares de aretes no sé si sean de mejor calidad yo a veces pienso que es como que lo mismo pero como es la tienda te lo dan un poquito más caro esa es mi idea pero ahí en coppel no sé están en 200 los que están en una fuerte están en 180 y de 250 hasta 300 pesos y ahora me arrepentí porque por ejemplo estos son de baño de oro de baño de oro pero me costó solamente 50 pesos y les digo que hay varias tiendas así y vean estos que traigo son como estos y a mí se me hicieron súper bonitos que aquí todo esto trae el oro según metálico y esto viene como poroso pero igual se ven súper bonitos y todos estos que les voy a mostrar costaron solamente 50 pesos famosos vean por ejemplo estos están divinos y bueno a mis gustos obviamente va a haber personas que no les van a gustar es joyería que pues va a durar mucho porque es baño de oro igual compré estos todos estos son de este mismo precio pero estos son como con plata y pues son de excelente calidad ya no estuve comprando en plata son como unos caracolitos ahí súper bonitos todo esto está así como que muy de moda y también compré unos que la calidad de viene un poquito más económica incluso me parece que son de plástico pero ahorita se los voy a mostrar y vean estos igual son de yo tengo unas así pero son de sheen y obviamente vienen más sencillas y de una calidad diferente y compré estas mismas pero más chiquitas vean están súper bonitas son igual son de conchitas o caracoles vean qué bonitos están y son del mismo precio igual mostrando vean vean qué bonitos están estos son como gotas blancas estos andan bien de moda y yo también quiero uno me quiero quedar con unos y como que lo metálico así anda también mucho vean estos fuchsia como efecto espejo y también los compré como en rosa bebé pero vienen como con tornasol son súper bonitos me encantaron editorios y hace mucho tiempo yo tenía ganas de un anillo como éste incluso me iban a comprar el blanco pero creo que se les descompuso así como que su sistema donde cobraban y ya me lo traje a ver si para la otra que vaya y me estuve comprando éste a ella me gustó mucho todo esto es cristal si mamá que luego ni me los pongo pero no si me lo voy a poner es negro combina con todo y me gustó mucho se tuvo un costo de 120 pesos se me hizo súper padre y se lo tienen por medias lo tenían en un buen de colores fuchsia bien rojo azul verde esmeralda todos se veían muy bonitos estos tuvieron un costo de 25 pesos pero son aretes de plástico pero vean son arracadas gruesas algunos se los compré a mi cliente y otros me los compré para mí todo este arete que van a ver a continuación lo estuve comprando yo al lado de una tienda que es 7-eleven se entra en calle moneda y yo creo que varias personas lo conocen vean estos son como cadenitas o eslabones y estos costaron 20 pesos como parecen de metal pero todo es plástico todo por 25 pesos pero quiero quedar yo con unos de estos ahorita les voy a enseñar cómo se ponen e incluso me voy a poner unos en 25 pesos y en el par pero yo creo que yo nada más con uno de hecho las chicas que me estaban despachando los traían puestos vean estos en plata y estos son de 25 pesos vean estos son dorados y son de 25 pesos estos vean que preciosos están traen ahí como perla y cristal y son de 20 pesos les recomiendo mucho pasar ahí siempre tienen aretes muy bonitos vean estos arracadas de 18 pesos estos también me gustaron mucho tipo como madera estos también me gustaron mucho de 20 pesos tornasol pero igual están muy bonitos vean ahí se alcanzan a ver que bonitos se ven yo creo que también le compré unos a mi cliente se me hicieron bien bonitos vean no sé se me hicieron padrísimos están hermosos hermosos vean el cristalito me encantaron y también son de cristales me gustaron mucho porque igual van a combinar con muchas cosas ya me los van a estar viendo en algún video cuestan 25 pesos son de plástico y estos se ponen así no sé si ustedes se los han visto alguna artista en la tele yo sí o en las redes sociales los veo mucho a mi mamá no le gustó me dijo ay no que feo se ve eso pero a mí sí me gustó Dios mío no entra hermosas pero tiene que entrar yo le vi así a una chica que andaba con uno y me gustó mucho como se veía se veía bien fashion así va así va el arete así va te lo pones y yo nada más me pondría uno a mi mamá no le gustó me dijo que se veía muy feo y parece como si trajemos una expansión pero obviamente no yo nunca me haría una expansión en mi orejita pero estos van metidos aquí me cuesta trabajo porque siento que no le atino pero de que entra chicas entra ahí no me lo pude poner hermosas pero así van estos accesorios de moda como que sale verdad pero yo creo me tengo que ver ya viene en un espejo pero así es como se ve ahí me voy a dejar ese y esto anda muy muy de moda yo les vean les digo que están bien de moda estas son más grandes estas son de 25 pesos oh miren que bonitos están se ven bien elegantes les mostré pero igual al final de cuentas son gruesas vean estas plateadas que bonitas se ven ahí en plateadas 25 pesos ven estas a mi me encantaron estas no las compré para mi hermosas porque pues queríamos unas y no son tan grandes ahora si que va en gustos no mentira estas son de baño de oro vean ven que bonitas están estas gotitas que andan muy de moda en en las redes sociales ya pues ahí me las van a ver igual en un video porque pues es más para lo que me arreglo hermosas compré ahí mismo tuvieron estas un costo de 20 pesos me gustó el color porque pues Camel utiliza mucho y es como mate son las únicas tiendas como que te venden mmm menudeo porque si no pues tengo que comprar por paquete sale más barato pero ahí si nos venden por piezas y vean esto les digo que como que lo metálico anda muy de moda de hecho hoy me puse una color dorada vean y se ve así se me hizo súper padre igual de 20 pesos este es en lila compran una de estas es una mariposa súper bonita 20 pesos y estas también son unas gotitas que compré pero estas son plateadas las compré para mí y vean son también me van a durar mucho porque no es como tal simple fantasía y estas son en plateada y bien comprando esta de terciopelo porque ya me hacía falta una negra y vean que bonita está todo 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 es de terciopelo la pinza y me encantó y la traje creo que también en vino modelo también me gusta mucho lo voy yo mucho en chingino en temo voy pasando también a una tienda que se llama de Nina Cosmetics creo que así se llama y ahí normalmente me gusta mucho pasar y es donde compro luego mi maquillaje porque venden varias marcas que por cierto muchas cosas tenían agotadas y no lo compré así como que todo como me hubiera gustado pero bueno estuve comprando esta brocha para mi base es de la marca Amoros y la compré porque si tengo una que otra pero a una ya se les cayó como que el palito y aparte no todas tienen la suavidad que tiene esta esta tuvo un costo de 67 pesos pero vean como viene y para mi ver chicas vale mucho la pena esta super suave y yo era lo que quería porque a la hora de echarme lo que es la base pues yo quiero que mi piel no sufra y por ahí tengo unas que compré anteriormente pues chinas y están super las barbitas estas están super duras super tiesas y te pica cuando te estás aplicando la base y no vean esta super suave y se me hizo muy bien el precio les voy a mostrar yo nunca me había comprado un lápiz de estos de bisú que son de madera para ceja traen su su cepillito para que me peine la ceja cuando me la pinto vamos a ver que tal le dije al chico oye como que color me ves y me ven preguntándole al que me estaba despachando y me dijo que este me iba que es un mocachino y vamos a probarlo hermosas a ver que tal se me ven mi ceja me compré esta sombra para cejas es henna y es de la marca bueno ahí leen ustedes no sé cómo se llama esta marca y me costó solamente 25 pesos dice que sombra para cejas y vamos a ver que tal me funciona dice que es hipoalergénica y es color dark brown es como un café oscuro y dice que es hecha en México y que pues promete muchas cosas muy padres y vamos a ver que tal pero es un polvito y disculpen que yo aquí huela y huela y huela pero igual me me gustó trae su cepillito y ahí vamos a ver que tal me va creo que se parece mucho una que compré una vez de una que ahí tengo creo que hasta la fecha ya la tengo y voy a ver pensé que era como tinta pero no aquí dice sombra vamos a ver que tal funciona ustedes creen que yo me pinto con una tinta de sanille pero no me dura nada 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 por eso ya quiero cambiarle compré unos labiales que son mate una clienta me estuvo encargando labiales pero pues obviamente yo no me aguanté y me compré este que es de Bisú yo aprovecho que ando ahí en el centro hermosas y me compro varias cosillas y este es uno que se llama Viena hace tiempo yo ya tenía ganas de unos labiales así de Bisú mate en tono rojo ahorita antes de hacer este video grabé uno de Chikonguac del otro canal chicas es súper bonito aquí en persona es como un tono vino un rojo quemado y se llama Viena a ver si me pinté bien hermosas porque pues no tengo espejo pero igual así me gustó mucho siento que se ve muy bonito es como un rojo pues cereza se llama Viena se lo recomiendo mucho está súper padre otros más ahorita voy a abrir con ustedes todos los que compré para mí siempre me guío veo videos hermosas en Tik Tok y veo así como que los swatch de estos labiales para ver como cuál a ver qué color me queda porque luego he visto unos por ejemplo yo me he comprado no todos los rojos me quedan hay uno que es como casi anaranjado y siento que no se me ve bien bueno que a mi tono de piel no le queda como esos naranjas como secos no hay unos que siento que no y este de Marruecos hace tiempo que yo lo quería y obviamente pues este no me lo voy a probar pero vean qué bonito está ahí no se alcanza a ver muy bien pero es un café un nut súper precioso y yo siento que va a ser de mis favoritos porque está precioso y también compré uno que se llama Los Ángeles y uno que se llama París pero y pues bueno este es el tono que es de Los Ángeles porque yo tenía muchas ganas de uno de esos rojos que les dicen rojo sandía y creo que sí es como yo lo buscaba hermosa vean es este casi le da como un fuchsia pero no es fuchsia rojo sandía y creo que sí creo que sí me ha gustado el tono con mi boca los los de estos y toda me embarré parece que ahí me vieron besuqueando y bueno chicas también me compré este delineador que es de la marca Naturone y me llamó la atención el empaque me gustan los delineadores de brochita porque siento que le doy un mejor acabado a mi delineado pues la verdad es que sí está bien es un negro súper intenso y ojalá y me salga bueno dice que tiene aceite de lino ojalá y que no se me coroza rápido porque el que traigo ahorita no de hermosas se va pero así ven que les digo que ando buscando lo ideal para mi ceja y este es de Organics es un delineador que trae cepillito y tuvo un costo de 31 pesos y viene así entonces cuando tú lo abres de acá trae el cepillito para que te peines la ceja y cuando lo abres de acá trae como que el plumón pero puedes es retráctil vean espero que le haya atinado a mi tono por ejemplo voy a rellenar de aquí no me espanten hermosas pero ni pinta y ahí en un video hoy voy a hacer un maquillaje hermoso si lo voy a estar probando porque creo que ni pinta y se me ve el labio fatal es un plumón dice que dura 24 horas yo no conozco esta marca la verdad que nunca la había escuchado y trae su plumón y vamos a ver que tal sale vean viene así como grueso parece hasta plumón de esos de la escuela y estos son es plumón pero plumón bueno si eso sea un perdón tal cual un plumón y dice que hace efecto microblending y es como que de este que trae el cepillito y que te hace la ceja como si te hicieras uno por uno vean entonces ya lo voy a estar probando y les digo que tal me va con él estoy buscando así como que la tinta perfecta para mi ceja ya sea lápiz ya sea delineador ya sea pomada o algo que vaya bien y también compré este que es este gel en crema es de amor y vean viene así igual va a entrar en su empaque no sé si sacarlo o no bueno si lo voy a sacar porque les estoy enseñando y viene así trae su tarrito y pues esperemos que salga de muy buena calidad ya lo destapé viene así trae su utensilio para aplicarlo y eso obviamente trae un poquito esta cantidad pero pues vamos a ver que tal me va y lo compré en tono oscuro porque recuerden que tenemos que pintarnos las cejas según el tono de nuestro cabello compré también este de sanille se parece mucho uno que compré de city color hace tiempo y vamos a ver que tal no sé por qué compré este ay hermosas y ya vi que les digo que con el que me la pinto es con uno de sanille y la verdad es que no me dura nada no lo debí haber comprado pero pues ya aquí está ya lo compré y comprando este que es de Italia Deluxe a mí como que lo de Italia Deluxe me gusta mucho y viene así espumada y sombra espumada y sombra esta es la pomadita y lo voy a estar probando pero ya no me espejo bien porque aquí siento que es que no que la estoy regando y acá está la sombra y tampoco pinta creo hermosas tampoco me pinta o la compré muy clara si al final de este video es porque les ha gustado mucho ya tenía mucho que no les compartí uno de compras en la Ciudad de México todo lo compré en Denina Cosmetics y ah les quería mostrar estas pulseras también estas se las estuve comprando es un detalle para alguien y vean viene así las pulseras en el video del que subí en Chikung Kua estoy mostrando pues muestro más cosas que compré y vean compré varias cosillas así en el centro y me gustaron mucho estas costan 75 pesos son para caballero y me gustaron mucho de hecho mi favorita fue esta que dice Jesús tengo muchas ganas de una así pero de dama espero y se me haga encontrar una con ese pescadito y vean vienen tres tipo piel y traen su lata son muy bonitas no hay en el centro uno encuentra tantas cosas y pues ahora si hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado mucho que si es así me regalen un dedito arriba nos vemos para la próxima muchas gracias por ver y que Dios me las bendiga mucho besos